¿Tú? Hola, amiga. Si lo que querías eran casas como esta, yo te las hubiera regalado. Y dinero. Y joyas. Tómalas. Para mí, son basura. Traicionaste todo con tal de ocupar mi lugar y hacerte la esposa. Mira, Maribel, si creer esas cosas te hace sentir mejor, créelo. Si pegarme y tirarme las joyas te hace sentir mejor, haz lo que quieras. La verdad es que Héctor y yo nos amamos. ¿Qué pronto regresó? Tú siempre has sentido envidia de mí, Ruby. No te equivocas, ya no. Ahora soy yo la que tiene todo. No me digas. ¿Tienes amor? Fíjate que a mí Héctor me ama con locura. Y si me prefirió es porque no encontró a tu lado lo que en verdad deseaba en una mujer. Ya nada de lo que tú me digas me puede lastimar. ¿De qué presumes? ¿De que supiste enredarlo? No, yo no lo enredé. Nos enamoramos. Tú no sabes lo que es amar. Cuando se te caiga la máscara te vas a quedar sola. Me das lástima. ¿Lástima yo a ti? Mira mis piernas. Yo soy una mujer completa. ¿Y tú no eres más que una analiciada? Ruby, yo puedo vivir con esto y ser feliz. Pero tú con tu ambición, con tu envidia, tú lo que no lo seas. Ay, te conozco, Maribel. Sé lo mucho que te duele ser una coja. ¡Coja, coja! ¡Ruby! No le hables así a Maribel. El número que usted marcó se encuentra apagado o fuera del área de... ¿Cómo no va a traer el celular apagado? Pero Maribel me va a oír. Tú y Victoria hicieron muy mal en apoyarla. Perdón, señor, pero es que mi niña estaba decidida a irse. Y esa Ruby merece que la arrastre de los pelos y le quite al joven Héctor. ¿Pero qué estás diciendo, pancha? Maribel se fue con la idea de volver con ese imbécil. Pero yo no sé. Pero es lo que Ruby se merece. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué pasa? Maribel vino aquí a ofenderme, a agredirme. Maribel, por favor, vente. Respeta mi matrimonio. No me pidas lo que tú me hiciste. Tú no respetaste el amor entre Héctor y yo. Entiéndeme, por favor. Ese amor se acabó. No te confíes. Me voy, Ruby. Pero quiero que sepas que vine a Cancún para quedarme. Tú ya no me conoces. ¿Oyó lo que me dijo? Vino a provocarme a mi propia casa. Ruby. Al menos reconoce que la que provocó todo esto fuiste. Prokebo. No te confío. Vino a provocarme a mí. Vino a provocarme a mí.